¿Qué estás haciendo, Baby Blue? Baby Blue. ¿Qué diablos están haciendo? Oh. ¿Qué están haciendo? Eso es hermoso. Oh, por Dios, los Rainbow Friends me decepcionan. Con razón la empresa quebró. Oh, por Dios, debo encontrar la forma de monetizarlos pronto. O si no, voy a ir a la quiebra. Quiero bailar con ustedes, chicos. ¡Sí! Espera, ¿puedes hablar? ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Púdrate, Flor! ¡Ah! Chicos, ¿qué quieren hacer que no sea jugar con esta flor tonta? Ah, no lo sé. ¿Qué les gusta hacer a los niños? A los niños se les gusta jugar Fortnite. O sea, sí, pero ya jugué Fortnite. Quiero hacer otra cosa. ¿Qué les gusta hacer a los niños hoy día? Eh, podemos hablar de finanzas, podemos pagar impuestos, podemos debatir sobre el estado actual de Rusia, cuánta, cuánta soya está llegando a Estados Unidos, el presidente de 2004 de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. A los niños también les gusta estudiar el neopolítico etnoestado de Siria de la mafia Boston, al igual que Ferguson en Rusia, la capital de Moscú. ¿Qué diablos acabas de decir? Bueno, ya sabes, solo soy yo. Me gusta leer sobre temas subyacentes como la geopolítica, la física cuántica y otros nefarios temas. Espera, ¿lees? ¿No eres ciego? Oh, sí, otra cosa. También estudio telepatía, así que también puedo leer cosas sin poder ver. ¿Sí? Ustedes son tondos. Quiero ir a Chucky Cheese y divertirme. ¿Chucky Cheese? Oh, por Dios, hace mucho tiempo que no vamos a Chucky Cheese, pero hagámoslo, ¿por qué no? Ferguson y los otros presidentes neopolíticos. Muy bien, chicos, aquí estamos en Chucky Cheese. Estoy muy contento. Yo también, oh, por Dios, hay tantos juegos que jugar. Shell Game está por aquí, está Big Day Party por allí. Muchos juegos para elegir. ¿Qué podemos hacer primero? No lo sé, juguemos Ticket Troopers o algo así. Oí que es divertido, bien. Ticket Troopers. ¿Cómo se juega? No lo sé, creo que necesitas puntos, pero no tengo dinero, soy un bebé, no trabajo, no hago nada, así que... Yo tampoco tengo dinero, robemos un auto o algo así. Me gusta como piensas. Muy bien, déjame robar dinero de este auto. ¿Eh, tú? Eh, ¿sí? Ah, te voy a robar. No tuve que hacerlo. Sí tenías que hacerlo, dame tu dinero. Aquí tienes. Oh. No voy a cuestionarlo, gracias por el dinero. Muy bien, chicos, tengo el dinero. Empecemos a jugar este juego. Tenemos un juego de helicópteros, entonces pagaré. Bien, aquí vamos. Tenemos dos monedas. Pondremos una. Veamos. Eh, ¿gané? ¿Por qué hace ruido ese submarino? Eh... Este juego es tonto, me estafaron. Oh, por Dios, este juego es verde, tal como yo. Tengo que jugar a esto. Pondré... Meteré esto. Aquí vamos. Muy bien. Dispara para empezar. Estoy listo, listo, listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Pudranse, delfines. Tontos, delfines. Gané. Wow. Este juego es azul. Como yo. Tengo que jugarlo. Pondré unos créditos aquí. Muy bien. El bonus es 100. Lo haré. Wow. Obtuve el... No. No obtuve el bonus. No. Green, fíjate si puedes hacerlo. Muy bien. Déjame ver si puedo hacerlo. Muy bien. Obtuve más puntos que tú. Je, 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 je. ¿Por qué no funciona? Oh, debo ponerlo en el agujero. Debes arrojarlo allá adentro, Green. Gané. No ganaste. Le erraste, tonto. No le erré. Tú fallaste. Le fallaste a tu ex esposa, tonto. ¿Qué? Ya me oíste, tonto. Como sea. Muy bien. El próximo juego que jugaremos es este de apuestas. Por favor. Por favor. Debo comprarme un peluche de Chucky Cheese. Para dormir todos los días. Sí. Vamos. Vamos. No. Tres boletos. Me estafaron. Qué novato, Green. Mira esto. Vamos. Voy a obtener cien puntos. 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 Sí, sí. Voy a obtener cien puntos. Sí, sí. Sí. No, no. Dos boletos. No. Dios, sí que apestan. Como sea. Voy a ir al baño, chicos. Voy a ir al baño y los veré luego. Denme un segundo. Muy bien, Orange. Ve al baño. Muy bien. Vamos a ir a los baños. Veamos. Hombres. Muy bien. Estoy aquí. Voy a hacer un poco de pipí. Muy bien. Voy a lavarme las manos. Por aquí. Está bien y ya saldré. ¿Ah? ¿Qué? Oh, eh, ¿estoy encerrado? ¡No! ¡No, no puede ser! Estoy encerrado en el baño de Chucky Cheese. ¡No! Oye, Orange, ¿sabes a quién se parece eso? ¿A quién? A ti. ¿Qué? Eso ni se parece a mí. ¿Qué estás diciendo? Se ve exactamente como tú, chicos. No, y además, ¿cómo lo estás viendo? Eres ciego. Oh, sí, es verdad. Soy ciego, así que no veo. Pero, ¿pero recuerdas? Empecé telepatía y de veras puedo ver eso. Continuemos. Muy bien. ¿Sabes a quién se parece eso? ¿A quién? A ti. No, no, eso sí. Es amarillo. No, eres tú. Mira esa barba y la monoseja. Nunca te ríes de mis bromas. Nunca te ríes de mis bromas. Oh, por Dios. Oh, ¿sabes? Tengo que ir al baño ahora, hombre. Hermosa dama. Oh, espera. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Tengo que usar el baño ahora. ¿Debes ir al baño? Sí. Yo tres. Eh, es yo también, pero... ¿Entiendes? Porque lo dijiste tú, luego lo dijo él y luego lo dije yo. Así que es yo tres, yo uno, yo dos, yo tres. Solo vayamos al baño. Sí, lo que sea. Muy bien, ya estamos en el baño de hombres. No creo que te dejen entrar, Rin. Oh, sí, te dejan entrar. ¿Qué? Ese no soy yo. Sí lo es. Literalmente no soy yo. Como sea, entremos, te lo permiten. Chicos, estuve encerrado durante diez minutos. Por favor, por favor, por favor, no cierres la puerta porque se traba, se traba. Repi... ¿Acabas de cerrar la puerta? Sí. ¡Ay, por Dios, chicos! ¡Rin, qué tonto eres! ¡Vamos! ¿Por qué cerrarías la puerta, hombre? Bueno, eh, eh, tú, eh, metí la pata. ¡Oh, por Dios! ¡Esto es tonto! ¡Estamos atrapados en el baño por tu culpa! ¡Oh, por Dios! Espera, quizá podemos gritar muy fuerte. Nos escucharán desde afuera. ¡Hagámoslo! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¿Qué hay en el baño conmigo? ¡Hola, cosita naranja! ¿Qué haces? ¡Espera! ¿Eres Jeffy? Eso dice mi camiseta. Debo serlo. ¡Sí! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, estaba golpeando mi pipí! ¡Oh, bien! Bueno, estamos encerrados en el baño. ¿Encerrados? Espera, ¿no eres el tipo al que robé para conseguir las fichas de Chucky Cheese? Oh... ¿Sí? Oh, bueno, ¿me perdonas? No debo hacerlo. Está bien, pero chicos, debemos pensar en un plan para salir de aquí, porque si no salimos, no sé qué va a ocurrir, porque todavía tengo que formar una familia, todavía debo conseguir trabajo. Hay tantas cosas que hacer en esta vida, hombre. Sí, todavía tengo que ir a la escuela y... y... morir. Bueno, eso fue un poco pesimista, ¿no lo crees, Grimm? Ah, como sea, tengo que entrar a la universidad, tengo que conseguir esposa, debo, sí, formar una familia y, ah, ah... y sí, vivir una vida feliz. No puedo estar encerrado por siempre, ¿qué demonios? Sí, ustedes tienen razón, como sea, tengo un plan para salir de aquí, miren esto. Muy bien, chicos, tengo una idea perfecta. Creo que estamos bien ahora. ¿Cómo ayudaría eso, Grimm? Tirar la cadena es... es productivo para el ecosistema. Oye, eres tan dondo, Dios mío. Oh, tengo otra idea. Dios, eres tan tonto, eres tan bobo. Ay, ¿por qué Dios te crearía, eh? ¿Cuál es el punto de tu existencia? Solo, solo sal de aquí. Oh, por suerte soy sordo y no tengo que escuchar todos esos comentarios malos. Ay, no eres sordo, eres ciego. Pero, si no me entiendes, lo diré en lenguaje de señas. ¿Qué? ¿Por qué dices eso de mí? Ah... ¿Sabes, Red? Siento que algo anda mal ahora. ¿Mal? ¿Como qué? Como, ¿dónde están todos los Rainbow Friends? Ah... ¡Qué buena pregunta! ¿Dónde está Orange? ¿Dónde está Green? ¿Dónde, dónde, dónde está tu Baby Blue? No lo sé. ¿Sabes? Eso es lo que me confunde. Como algo se siente mal. Como, ¿dónde estará? Ah, quizá nos abandonaron o algo. Apuesto a que volvieron a casa, ¿sabes? Parecían medio aburridos antes, la última vez que los vi, pero como sea, supongo. La gente siempre se aburre. O sea, ¿qué dices que hagamos ahora? Ah, supongo que podemos volver a casa. O sea, seguro volvieron a casa, seguro se aburrieron. Bien al diablo, volvamos a casa. De acuerdo. Muy bien, aquí estamos de vuelta en casa. Y a relajarnos. ¿Relajarnos? ¿No tenemos que encontrar a los Rainbow Friends primero? Oh, vamos. Green debe estar en su cuarto relajándose, haciendo lo que sea. No importa. Veamos la tele. Ah, está bien. Estoy tan cansado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Estuvimos viendo este programa durante las últimas horas. Ah, déjame ver la hora. Oh, por Dios. Son las 10 p.m. Ya es de noche. Sí, a Green, Orange y todos esos. No los he visto desde, desde Chucky Cheese. ¿Los dejamos allí? Oh, por Dios. Te voy a decir algo. Espero que no, hombre. Porque si están en Chucky Cheese ahora, es muy peligroso. Seguro están encerrados o algo así. Oh, por Dios. Tenemos que ir a buscarlos. Sí, oh, por Dios. Pobre Green. Pobre Orange. Pobre Baby Blue. ¿Dónde están? ¡Hey, Green! ¡Hey, Blue! Espera, espera. Tú estás aquí. ¡Hey, Green! ¡Hey, Orange! Oh, Dios. No están en la casa. Tenemos que ir a Chucky Cheese ya mismo. Debemos ir. Debemos ir. Muy bien. El último lugar que mencionaron ir fue el baño. Dijeron que irían al baño y nunca salieron. Seguro están en el baño. Espero que no los hayan secuestrado ni nada. Oh, por Dios. Debemos ir ya mismo. Oh, por Dios, Red. Oh, por Dios. Oh, por Dios. En serio debemos entrar a los baños ya mismo. Porque creo que los Rainbow Friends están allí. Están secuestrados y encerrados. No lo sé. Debemos entrar ya mismo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Entremos allí, ¿sí? Bien, vamos. ¡Ay, por Dios! Escuchan eso. Creo que son Red y Blue. Creo que vienen a salvarnos. ¡Ay, por Dios! Estuvimos aquí por horas. ¡Oh, por Dios! Con suerte. Sí, sí. Muy bien, chicos. Estamos aquí. Abriré la puerta. ¡Ay, por Dios! Muchas gracias por venir. Asegúrate de no cerrar la puerta. Tú. ¡Tonto! La puerta está trabada. Bueno, tenemos un pequeño upsie. ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-